¿Por qué no? Esta no es una de las golpitas con las que te revuelcas Esta es blanquita De ojos verdes Y además está re buena ¿No? Míralo, eh, me está amenazando No agarra la onda Mira, ruido Nos sometimos a votación Y llegamos a la conclusión De que le vamos a dar a la chava Mira, ruiditos O te alivianas O te alivianas Anímate, ruido La vamos a pasar bien No agarra la chava Así de fácil Primero yo Nomás no te tardes, ¿eh? No tengas miedo Señoras y señoras Que nos honran con su presencia El Gato Verde Sin escatimar gastos Presenta para todos ustedes A la vedette del momento Betty Castro Vamos a recibirla con un fuerte Y caloroso aplauso ¿Cómo estás, mi amor? No hay nadie, no te apures ¿Todo bien? Todo bien Espero que todo lo demás Salga como lo hemos planeado Ahí es donde entras tú ¿Pero cómo? Yo te diré Más tarde hablo con el padre De la muchacha Para decirle Dónde tiene que dejarnos el dinero Y tú tienes que ir a recogerlo ¿Pero a dónde, Arturo? Ya te diré Ya te dije La policía está metida en esto ¿Por qué? El novio de la muchacha Quiso serle al héroe Pero tuvimos que dejarlo quieto ¿Cómo quieto, Arturo? Sí Si tú me dijiste Que no iba a haber Nada de sangre en todo esto Pero yo no contaba Con que el imbécil Ese se fuera a poner tan delicado Dios mío ¿Y quién fue Quien lo hizo? El ruido Ya sabes Está loco Bueno, tengo que irme Oye, oye Pero no te pongas nervioso Si todo va a salir bien ¿Verdad? Cuídate ¿Qué tal te fue? Más o menos Agarraste el gallito muero No sé si te ha ido amarrado Se hubiera acabado Bueno, pasa la hueca Ya tú A ver, que fue No, no No, no ¿Qué tal te fue? No ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te fue? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Huele? ¿Qué? ¿No sé cómo hacerlo? Vaya púrgles, que muchachos tan tontos. ¿Qué buscas? No exageres, maestro. ¿Esto? ¡Toma! ¿Bueno? Sí, 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 escucho. A la una de la tarde en la central camionera. De acuerdo. Sí, a la una de la tarde. Iré solo, sí. En dólares lo estaré vigilando. Dígame. ¿Qué es el niño? ¿Cómo está mi hija? ¡Bueno! ¿Qué es el niño? ¿Qué es el niño? ¿Qué es el niño? ¿No está mi hija? ¿Qué es el niño? ¿Cómo está mi hija? ¡Bueno! ¡Diga! Sí, sí, ahorita. Es para usted, señor. Bueno. Aquí Gamboa. Sí. Miren, haga lo que le ordenaron. Yo tomaré mis precauciones. Y ahora descanse. Recuerde que mañana le esperan muchas sorpresas. Buenas noches. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Montaremos guardia desde las once. No vaya a ser que nos resulten más precavidos de lo que pensamos y nos detecten. Y ahora descansar. Bueno, señor. Pues hasta mañana. Y que descanse. ¿Qué? Bueno. Betty, mi amor. Sí, Silito, dime. Por ahora todo va bien. De ahora en adelante todo está en tus manos. Sí, mi amor. De acuerdo, yo te espero. Sí, mi vida. Todo sobre ruedas. Sí, seguro. Lo oí. ¿Qué tal lo hice? Magnífico. Y te mereces un premio. Magnífico. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No. ¡Gracias!